Este es un programa de emociones y tenemos que anunciar una noticia. Una triste noticia porque hay un integrante de este equipo de Got Talent que nos deja, pero no solamente deja su posición en el programa, sino que también el cariño que hemos construido en estos capítulos. Estamos hablando de alguien que es parte del jurado y nos deja lamentablemente Denise Rosenthal. Ya, pero no lo digan así. Yo ahora estoy lanzando mi disco nuevo. Es una paradoja. Y me tocaba hacer unos viajes porque por todo este tema de la pandemia se ha postergado un poquito, entonces me he podido ir adaptando y conectando con las posibilidades y las oportunidades que se van gestando y apareciendo. Así que ahora me toca viajar. Es tu turno. Que te vaya la raja. Con todos los medios, obviamente, sanitarios, esperando a que las normas lo permitan. Pero se supone que si todo sale bien, en junio ya emprendo un viaje para mi musiquita. Así que eso. Yo sé que por mí tú estás demente, demente, sabes que por ti yo estoy demente, demente. Cuando tú me tocas es tan evidente, mi piel nunca miente. Yo sé que por mí tú estás demente. Demente, demente, demente. Que emocionante, ¿verdad? Miren. Todos tenemos reinas. Este es el nuevo disco de nuestra gran Denise Rosenthal. Oye, una jurado maravillosa, a quien vamos a extrañar mucho, pero sabemos que nos deja por emprender un vuelo que a ella la hace muy feliz y eso también nos enorgullece muchísimo. ¿Y sabes qué más nos enorgullece? Que ya este disco es éxito de ventas. ¿Cómo no? Todas seremos reinas. Aguas de sabor. Me enamoré de mí. Qué buena. Eso, ¿viste? Maravillosa. Le agradecemos y le mandamos un abrazo. Que sigan los éxitos. ¡Gracias!